Castro Rafael Gallur habla sobre la influencia de los cómics americanos en los años 30 y 40. La influencia fue muy fuerte y tuvieron sus genios. En el caso de Estados Unidos había cuatro genios, que fueron Foster, Alex Raymond, Hamilton Canning y... se me escapó de las rodillas en los divos. La influencia de ellos fue muy fuerte en base a la gran personalidad que tenían sus trabajos, la gran idiosincrasia y la pasión que tenían por sus personajes. Quiero destacar a Alex Raymond en esta plática, porque Alex Raymond era un dibujante común y corriente, pero que tenía un potencial muy fuerte. Él surgió en base en que en aquel tiempo las historietas que más se vendían eran Tarzan, Dick Tracy y Brick Brackard. Entonces, la compañía, no me acuerdo si era la Kim Fichu, quiso sacar su contraparte para contrarrestar a estos tres personajes. Hicieron un concurso en donde invitaban a dibujantes a llevar muestras de esos tres y demás. Más que era Tarzan, por la selva, Dick Tracy, policiaco, y Rick Brackard, sci-fi. Curiosamente, Alex Raymond participó en los tres y a él le dieron las tres historietas que querían competir con las que estaban en punta en aquella época. Y de ahí surgió Jim de la selva para ser la contraparte de Tarzan, surgió el agente X-9 para contrarrestar a Dick Tracy y surgió el Flash Gordon para contrarrestar a Rick Brackard. De esas tres, la que más auge tuvo fue Flash Gordon, porque logró en Flash Gordon plasmar una elegancia, una sensualidad, un ensueño en base a su dibujo, no tanto en sus argumentos. Cuando su dibujo era tan estupendo, tan maravilloso, tan genial, que rompió en aquella época, todo mundo quería hacer este Alex Raymond, dibujar como Alex Raymond y conseguir lo que Alex Raymond, a pesar de todos los años que lleva esa historieta, todavía los grandes críticos siguen considerando una historieta inigualable y en base a su dibujo. Porque tuvo una personalidad realmente arrolladora, ¿no? Arrolladora, tenía mucha sensualidad, mucha elegancia, mucha categoría. Un dibujante definitivamente fuera de serie. ¿Y cuál fue la diferencia entre él y Harold Foster? La diferencia entre Harold Foster fue que Foster era menos elegante, no dominaba tanto la figura como la dominaba Raymond. Pero, sin embargo, Foster, a mi gusto, para mi criterio, hizo la mejor historieta que se ha hecho en todos los tiempos, porque Raymond, su fuerte fue el dibujo. El dibujo era fuera de serie. Pero Foster tenía un dibujo no tan bueno, pero de una categoría también insuperable. Insuperable, insuperable en su tiempo, pero tenía argumento. El argumento que él hacía abarcaba todo, humor, filosofía, historia, romanticismo y sobre todo genialidad. Fue considerado Foster, el Miguel Ángel, pero también tuvo una influencia muy fuerte en todos los cómics de aquella época, porque todas las escenas que él sacaba eran tan novedosas en su tiempo que todos lo imitaban, inclusive Raymond. Aunque entre ellos dos se halagaban mucho, ¿no? Raymond decía que le gustaría dibujar como Foster y Foster le decía que le gustaría dibujar como Raymond. pero de los dos, digo, para mi gusto, Foster, ¿no? Pero reconociendo toda la grandeza de Alex Raymond. Pero Foster, para mí, tal vez porque por él empecé a dibujar, tiene un sentido muy, muy, muy especial y muy guardado en mi corazón. El cuarto nombre que nos falta no es Lee Falk, creador del fantasma, Mandrake y otros. No, 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 eran, Standreix era el que me faltaba. Standreix fueron los considerados porque cada uno en su tema era grande, ¿no? Digamos, este, Raymond, la figura, definitivamente la figura y la manera de desarrollar su historieta era la predominante. Este, este, Foster, fueron sus grandes conjuntos, toda la documentación que tenía su historieta de una gran calidad. Este, está Andrey porque dominaba lo romántico con un estilo nuevo de intintar sus gruesos y delgados que hicieron historia y su manera de, de la expresividad de sus personajes, de una manera muy cotidiana, muy conocida de todos nosotros, causó mucho curor en su época y hizo cambios muy, muy importantes. Y Milton Canning, porque gracias a él se hace la historieta que ahora conocemos, porque antes era más artística, más llevada a la ilustración. Y Milton Canning hizo las manchas oscuras, los, este, los contrastes, este, otra manera de enfocar las aventuras y todo eso. Entonces, ellos tres fueron en su tiempo los tres grandes de Estados Unidos, ¿no? De la época clásica. Y Von Howard y su Tarzan, ¿dónde quedarían? ¿Y por qué la trascendencia de Tarzan? Perdón, 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 si me faltaba, me estaba yo brincando a, a Hogarth. Hogarth, en lo que es, este, toda la anatomía y todo eso, fue otro de los genios de, de, de la época clásica, ¿no? De la época clásica también está considerado como de los grandes, súper imitado, nunca igualado, pero sí más, este, más en el estilo preciosista. Cuando él hizo el Tarzan, dijeron que llevó el arte a las historietas. Porque él tenía una educación, este, artística, ¿no? Y clásica. Y fue realmente grande, él sustituyó a Foster en el Tarzan que dejó para, para hacerlo inmortal. Digo, hay muchos seguidores, hasta la fecha de, de ellos. Entonces, Abutsema, muy, muy admirado. Sí, ya mucho, este, la anatomía y, y la manera de, de, de hacer la historieta de, de, de Hogarth. Muchísimas gracias.